Podríamos hablar de varios nombres importantes en la historia de Impact Wrestling. Gente como AJ Styles, Samoa Joe, Kurt Angle, Sting o Christian Cage son talentos que se nos vienen a la mente cuando pensamos en alguien que fue representante de la empresa como campeón mundial. Entre toda la gente que podríamos pensar, se nos podrían ocurrir gente trascendental o intrascendental. Pero a pesar de ello, uno de los monarcas máximos más comentados y que de paso es de los menos comentados de su historia, al punto que solo se conoce que ganó el título mundial y ya está, es R-Truth. Mejor conocido como K-Crush y luego Ronda Church Killings en la en ese entonces empresa de Jeff Jarrett, lograría no solo el logro más importante de su carrera, sino también uno de los reinados más históricos de la historia del wrestling. Aunque lástima que histórico no significa que es bueno. Así que en esta ocasión veremos los reinados mundiales de R-Truth en TNA. Sin más que agregar, comencemos. Todo comenzó en el primer show de NWHTNA, el 19 de junio del 2002. Nuestro protagonista debutaría interrumpiendo un segmento donde se encontraban invitados los corredores de NASCAR, Sterling Marlin y Hermes Adler, diciendo las típicas palabras que el luchador Gil hace con una celebridad solo para que éste termine humillándolo, cosa que luego pasaría porque después aparecería Brian Christopher para atacarlo. Aún así, en esa misma noche, R-Truth, quien en ese entonces era conocido como K-Crush, competiría en el Counter for the Gold por el campeonato mundial de la NWA. Tuvo una participación algo prometedora, pero que no sería para nada destacable. Además, súmale el hecho de que ni siquiera pudo quedar entre los últimos porque sería eliminado por Malice, mismo hombre que sorprendentemente llegaría a la final del encuentro. Las siguientes semanas, K-Crush tendría algo de relevancia, pero a la vez no tendría mucha que digamos ya que los focos principales eran otras estrellas del roster. De hecho, en uno de los episodios se enfrentaría a Hermes Adler, el mismo corredor de NASCAR que apareció en el primer pay-per-view de NWHTNA, misma lucha que obviamente ganaría pero que luego se revertiría el resultado debido a que K-Crush fue muy violento después del encuentro. Sí, así es gente. Así de bizarros llegaron a ser los principios de la empresa. En el episodio siguiente, nuestro prota daría una promo molesto acerca del hecho de que por lo visto, todos están en su contra y él debería de reclamar todas las oportunidades que se le habían quitado y arrebatado, por lo que aquí él es la verdad, The Truth, por lo que así nacería el personaje de Ron The Truth Killings. Después de esto, en las siguientes semanas empezaría un feudo con Monty Brown, todo esto porque Truth sigue quejándose dando a entender las verdades sobre TNA justo aquí. Y en el pay-per-view número 8 de NWHTNA, Ricky Steamboat que por lo visto era una especie de figura de autoridad por ese entonces, estaría cansado de seguir escuchando todo lo que Killings dice semana tras semana, por lo que éste aprovecharía diciéndole que él quiere oportunidades, él quiere ser el evento estelar, él quiere sobresalir a pesar de no ser muy aceptado por esta sociedad. Así que tras esto, el dragón no le quedó de otra más que empatizar con él y darle una oportunidad al campeonato mundial de la NWA ante Ken Shamrock la próxima semana. Y así se pactaría la oportunidad más grande de su vida. El día llega y sorprendentemente esta sería la segunda lucha del programa, por lo que considerando el lugar tan bajo en la cartelera que estaba, muchos de seguro pensaban que Shamrock iba a retener aquí. La lucha, pues... A ver, ¿cómo lo explico? ¡Es un desm... Digo, tampoco es que me tenga que sorprender tanto aquí, porque, wey, es la era del Asylum, donde lo bizarro y el sobrebuqueo son el pan de cada día en esta era. ¿Pero en serio? Claramente si querían hacer a Truth campeón, sí o sí debía de interferir alguien, porque éste no tenía una buena construcción para ser portador de la presea. Pero tampoco era necesario sobrebuquearla con interferencias a lo loco con gente que sí llega a tener sentido que estén, pero que en esta ocasión sobraban y bastante. De paso, dejaron mal parado a Killings, porque casi en todo el encuentro Shamrock tuvo el dominio total. Y fue con un pu** cutter mal hecho, ni siquiera con una trampa con una silla, que después de todo este caos, Ronda Truth Killings se convertía en el nuevo campeón mundial de la NWA. Y miren, a pesar de que ustedes ya sepan que para mí esta coronación es absurda, al menos hay que destacar lo histórico, siendo el hecho de que Ronda Truth se convertía no solo en el cuarto hombre de raza negra en la historia en ser campeón mundial, sino también el primer y hasta el momento único campeón mundial reconocido de raza negra de las 12 libras de oro. Bien, con todo lo dicho, vamos a la primera defensa del campeón siendo ante Monty Brown en el pay-per-view número 10. Este encuentro no estuvo mal, solo que considerando el hecho de que en las semanas pasadas el ahora nuevo campeón se miró débil, siento que al menos debió haber sido alguien cobarde, y más si ganó el título de pura suerte. Estuvo algo reñido, estuvo algo reñido, pero ojo, en este caso no porque sea así significa que el encuentro sea de mucha calidad. Algo que debo de destacar es el final, ya que considerando el buqueo que tenía, una victoria por medio de un pin sorpresivo se me hizo lo correcto, para al menos hacerlo lucir bien sabiendo que es el campeón. Lucha olvidable, pero que en sí no fue mala, pero al menos A-Truth seguía reinando en TNA. Casi un mes después, en el episodio 13, A-Truth defendía nuevamente el campeonato, esta vez ante el nuevo monarca de la División X, Jerry Lee. Se preguntarán, ¿por qué tardó tanto en volver a defenderlo? Pues Mike Tenney en los comentarios respondería esta duda diciendo que nuestro prota había sufrido una contusión en su lucha con Monty Brown. Esta estuvo decente, Tampoco me esperaba una gran cátedra por parte de ambos, pero siento que el buqueo de esta también falló, porque si los creativos hubieran querido, esto nos hubieran dado hasta algo bastante destacable, considerando el talento de Jerry Lee, pero no fue así. Si hay algo que se me hizo muy raro, es que Lee fue dominado por gran parte de la contienda. Güey, es el campeón de la División X. Y cómo no, como esta es la era de Vince Russo, pues vamos a sobrebuquear esto con interferencia sin sentido, y la cereza en este pastel. Son Isiaki costándole el campeonato de NWA a Jerry Lee porque sí, cuando no tenía sentido que lo hiciese. Es más, si AJ Stance lo hubiera hecho, al menos tendría algo de sentido considerando que acababa de tener un encuentro con él hace dos semanas. Pero bueno, Killings otra vez salía del recinto con el oro. Siguiente encuentro. Esta vez, The Truth defendía el oro ante Loki. Esta tiene que ser la segunda mejor lucha del reinado, y esto no significa que el encuentro sea del todo bueno. Al Ki al menos no hubo interferencias y sobrebuqueos locos porque sí, pero sí estuvo algo parejo entre los dos en los momentos finales. De nuevo, Ron Killings tuvo la mayor parte del dominio a Ki. Aunque para este punto, ya no molesta considerando que ahora le daban un buqueo de alguien resistente a los castigos. Pero a pesar de que Ki quería convertirse en el nuevo campeón, al final nuestro monarca retiene con un movimiento desde la tercera cuerda. En el siguiente pay-per-view semanal, Ron Killings daría una promo en la que insultaría a varios luchadores del roster, entre ellos Kurt Hennig. Y para ser la más corta, este último saldría y retaría al monarca por su presea máxima, y así se pacta esto. El encuentro fue aburrido. No hubo casi nada destacable, y como de costumbre tuvimos unas interferencias completamente innecesarias. De paso, durante la misma parecía que había terminado por descalificación, pero uno de los oficiales del programa diría que si no terminaba el combate, R-Truth sería despojado del título. Y pues así siguió hasta que Jeff Gerr llegaría a darle un golpe bajo Mr. Perfect para la cuenta de 3. Tras lo ocurrido la semana pasada, se pactaría una revancha entre Hennig y Truth. Y bueno, me imagino que ya sabrán qué voy a decir aquí, ¿verdad? Pues que no les sorprenda, porque eso fue básicamente lo que pasó, solo que la diferencia aquí es el hecho de que ahora solo tuvimos una interferencia. ¡Wey! ¿Por qué tiene que haber una interferencia en casi todas las luchas? Y de paso, la interferencia fue de Mr. Wrestling 3. ¿Quiénes se preguntarán? Vince Russo cuando estaba iniciando la historia de SCX. Y después de esto, Killings otra vez saldría victorioso. Siguiendo con las defensas, en la siguiente semana tendría que enfrentarse a Scott Hall. ¿Hay necesidad de que hable aquí? Es literalmente lo mismo que vimos en todas las luchas pasadas. ¿Y qué creen? Mr. Wrestling 3 apareció otra vez para costar otra oportunidad. ¡Ruso bastardo! ¡Chimpeas a tu madre, cabrón! Pero ni modo, el campeón retiene una vez más. Concluyamos el primer reinado del luchador con el tipo que obviamente iba a perder su campeonato, esta vez contra Jeff Jeff. No puedo creer lo que diré aquí, pero esta lucha legítimamente es la mejor defensa de Truth en este reinado. Cosa completamente increíble para mí considerando a los otros nombres que se enfrentó. Aquí el encuentro hasta se sintió de bastante importancia porque en las introducciones de Jeremy Borash pusieron a las luces con ambientación oscura para hacerlo sentir prestigioso. Y aparte, súmele que también fue un encuentro reñido y con algo de emoción. Aunque eso sí no se salva de tener sus buqueos XD. Y esta, a diferencia de todos los encuentros pasados, aquí sí tenía sentido una intervención, no te la creo. Porque fue después de aquí que oficialmente empezaría la historia de SCX. Después de un guitarrazo de Vince Russo, haría que Jeff Cher no solo ganara su primer título mundial de NWA, sino que Mike Teney pronunciaría la reacción que yo tengo cada que yo identifico algo buqueado por Russo. ¡Es Vince Russo! Después de esto, Ron Killings pasaría a ser Face, y tuvieron que pasar casi dos años después para que Truth volviera a ser campeón mundial en el pay-per-view número 95, en uno de los resultados más absurdamente sobrebuqueados de la era Asylum. Sí, yo sé que los tengo hartos con este término, pero oigan, yo no tengo la culpa de que se hayan pensado semejantes ideas. Todo ocurrió en una lucha de cuatro entre el campeón AJ Styles, Raven, Chris Harris y nuestro prota, teniendo una decisión polémica supuestamente porque según no contaba, pero que no sirvió de nada porque The Truth sería el campeón. En el siguiente episodio, Vince Russo y Double J discutirían que se pactaría para el episodio número 97 una lucha histórica, siendo el primer King of the Mountain de la historia entre AJ Styles, Harris, Killings, Raven y Jared por las 12 libras de oro. Miren, esta sin duda es la mejor defensa de Truth con el título de los dos reinados. Sí, yo sé que estuvo acompañado de otros talentos y era de esperar que esto iba a ser un caos en el buen sentido, pero trataron de hacer lo posible para entregarnos algo memorable y cosa que así fue, y fue gracias a esta contienda que el King of the Mountain fue un éxito. ¿Y por qué hablo más de esto? Porque nuestro prota no hizo nada destacable, literal, estuvo gran parte del tiempo encerrado en la celda de penalización. Podría decirse que la única cosa que al menos se le recordará es que fue el hombre que Jeff Chair tuvo que tumbar para que se convertiera en otra vez monarca Maxi. Así es, en esta ocasión el título le duró dos semanas no más. Pero bueno, así terminan los reinados mundiales de R-Truth. Reinados que combinados nos dan un total de 119 días. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. No gente, estos reinados no fueron buenos. Sí, yo sé que son históricos considerando lo anterior dicho, pero no por tener ese honorable título justifica un buqueo terrible, desastroso, y que me atrevo a decir que hizo lucir bastante débil a nuestro protagonista. Pero saben, a pesar de todo lo malo que dije y aparte del hecho de que de verdad sufrí para hacer este video, este es un capítulo importante en la carrera del luchador. Por no decir el más importante, que a pesar de no tener esta misma relevancia en los próximos 20 años, esto es algo que nos demuestra la bizarra e interesante travesía que ha tenido Ron Killings. ¡Suscríbete al canal!